Este fin de semana comienza la séptima edición de Zaragoza Improvisa. Es un festival nacional de teatro en el que poco está escrito y todo puede pasar. Las primeras en subirse al escenario serán Improamigas, el primer grupo de improvisación de Aragón formado solo por mujeres. Nosotros hemos estado con ella en uno de sus talleres. Enamorada. No. Sí. Enamorada. No. Sí. Enamorada. No. Sí. Enamorada. ¿Qué es la vida sino improvisar? Pero en un escenario y con público parece que la cosa cambia. Nos colamos en el último taller antes de su actuación del primer grupo de improvisación solo de mujeres. De unos encuentros en los que se hablaba del papel femenino en las artes escénicas surgió esta idea de Improamigas. De ahí surge como fruto también el espectáculo que es Improamigas de la novia. Tenemos un esqueleto y el público nos da los ítems para que podamos improvisar las partes que son improvisadas. Una obra que saben cómo empieza pero no cómo acaba. La improvisación, explican, es algo que no se puede ensayar pero sí entrenar y fortalecer. Una jugadora de baloncesto no sabe lo que va a pasar en el partido de baloncesto pero ha ensayado un montón de pasos, un montón de tiros, tiene un grupo que sabe cómo funciona, pues la improvisación es lo mismo. Tú entrenas un montón de cosas que luego no sabes lo que vas a utilizar. Yo he estado estudiando en la escuela de teatro hace un montón, tengo una compañía y de repente dije, ostras, me apetece reciclar, me apetece estar un poco más fresca. Para la actuación de mañana un mensaje de calma, hablarán con el público pero no sacarán a nadie al escenario.